A continuación vamos a explicar la prueba T de Student para muestras relacionadas. Como antes tenemos los mismos pasos, la introducción, la ejecución de la prueba, los resultados y la escritura de los mismos. Este tipo de prueba se utiliza estableciendo la hipótesis sobre los valores de dos muestras que son relacionadas entre sí. Pongo varios ejemplos para que se sepa cuándo podríamos utilizar este tipo de prueba. El primero de ellos sería muy similar al anterior, que sería valorar el desplazamiento o el rango de movimiento del centro de presiones en sentido anterior estando sentados. En este caso, por ejemplo, lo haríamos antes y después de una intervención terapéutica. Veríamos si cambia ese rango de movimiento después de aplicar una intervención. Otro ejemplo sería también comparar la flexión de codo en brazo dominante y brazo no dominante en la misma persona. Y otro ejemplo sería comparar la capacidad para mantener el equilibrio en diferentes condiciones. Podemos hacer el mismo test, mantenerse en bipedestación mirando un punto fijo y hacer el mismo test, mantenerse en bipedestación pero con los ojos cerrados. Es la misma persona pero se utilizan condiciones diferentes. Así pues, para concluir en qué tipo de pruebas utilizamos la T de Student diríamos que solo hay un grupo de personas pero se mide en este caso para las pruebas T dos veces. En este caso también deberían cumplirse una serie de supuestos, el de normalidad como hemos dicho antes, comprobado con Kolmogorov, Smirno o Shapiro-Wilks y en caso de no cumplirse este supuesto de normalidad y aunque hemos dicho que la prueba T de Student es robusta, podemos como antes o eliminar los valores extremos o outlayers o transformar los datos. Y en caso de no querer utilizar la prueba T de Student para muestras relacionadas utilizaríamos la alternativa no paramétrica que en este caso sería la prueba de Wilcoxon. En este apartado vamos a ver cómo realizar la ejecución de la prueba con el programa estadístico. Vamos a analizar por tanto los resultados de un estudio en el que se interviene a unos pacientes con paraplegia, se les entrena el equilibrio y se ve si hay mejoría o no en el rango de movimiento de su centro de presiones. Una vez abierto el programa estadístico, el SPSS nos aparece en cuatro columnas. La columna de código, la columna de grupos en el que aparecen el grupo de personas con paraplegia y el grupo de personas sin paraplegia y luego tenemos dos variables en dos columnas, el desplazamiento máximo del centro de presiones en dirección anterior en un momento inicial y el desplazamiento máximo en la siguiente columna anterior del centro de presiones tras un programa de intervención terapéutica que hemos comentado. Como aquí en nuestra base de datos tenemos tanto a los controles como al grupo de paraplegicos y ahora mismo únicamente vamos a hacer una prueba T para un único grupo que es el grupo de paraplegicos para ver si la intervención ha mejorado o no esa variable, lo que tenemos que hacer en un primer momento es seleccionar solamente la muestra de personas que tienen paraplegia. Para eso nos iríamos a la pestaña datos, seleccionar casos y pincharíamos en si se satisface la condición y añadiríamos grupos, pasaríamos al recuadro de la derecha, igual a dos. Pongo igual a dos porque dos es el código que le hemos puesto para nombrar a los sujetos que tienen paraplegia. Una vez definido los sujetos que queremos seleccionar, le dimos a continuar y aceptar. Nos aparece en el visor de resultado, nos indica que se ha añadido un filtro a los datos que tenemos y volvemos a la vista de datos. Nos aparece aquí la columna filtro. Si bajamos vemos que los sujetos que no tienen paraplegia se han eliminado para realizar la prueba T. Bien, para realizar la prueba T iríamos a la casilla, a la pestaña analizar, comparar medias, pruébate para muestras relacionadas y seleccionaríamos aquellas dos variables que vamos a comparar. Sería desplazamiento máximo anterior en un momento inicial y en un momento final y las pasaríamos a la tabla de la derecha. Una vez ubicadas aquí le daríamos aceptar y aparece el visor de resultados del programa estadístico en el que van a aparecer todas las tablas de resultados. En primer lugar aparece la tabla estadísticos de muestras relacionadas. Vemos en esta la media, el tamaño muestral, la desviación típica y el error típico de la media para cada una de las variables que estamos comparando. Vemos también la correlación que hay entre ambas variables. Y finalmente vemos la tabla prueba de muestras relacionadas en la que aparece la diferencia de medias, la desviación típica y el error típico de la media, los límites inferior y superior, el valor de t que sabemos que sale de la diferencia de medias partido el error típico de la media, los grados de libertad y la significación. Sabemos que hay diferencias estadísticamente significativas porque la p es menor de 0,05 y además porque entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza no se encuentra el 0. Una vez vistos los resultados con el programa estadístico veríamos cómo podemos escribirlos. En este caso diríamos los participantes experimentaban un desplazamiento anterior significativamente menor antes del tratamiento con una media de 35,51, un error estándar de 3,33 que después del mismo con una media de 39,32, un error estándar de 3,68, un valor de t de menos 10,23, con 23 grados de libertad, con una p menor de 0,05 porque hay diferencias estadísticamente significativas y una potencia de 0,90. La potencia se obtiene de la fórmula que aparece en la pantalla que es la raíz cuadrada del valor de t al cuadrado partido el valor de t al cuadrado más los grados de libertad. Dependiendo del resultado que obtengamos la potencia puede ser pequeña, media o grande.